¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. El día de hoy tenemos el gusto de tener en el estudio de Quiero Noticias a Rigoberto del Español Álvarez para que nos platique de una gran noticia. Serás parte de la nueva generación del Salón de la Fama por tu recorrido en este deporte, por lo que le has dado precisamente al deporte caliciense. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo a su audiencia con todo respeto. Muy contento. Yo no me la esperaba y de repente por ahí me hicieron una llamada a un muy buen amigo, don Carlos Romero, y me dijo, oye, Rigo, qué felicidades. Me dijo, pues gracias, pero no sabía de qué. Y me dice, no sabes de qué, ¿verdad? ¿No te han dicho? Digo, no. Dice, pues ya eres miembro del Salón de la Fama de aquí de los deportistas de Jalisco y representando el deporte de Jalisco. Pues me dio muchísimo gusto porque, pues, este, con mucha humildad lo digo. Yo siempre hemos trabajado muchísimo en este deporte que es el boxeo y yo creo que siempre he sido muy aferrado, siempre he estado muy dedicado a esto y, pues, ya que alguien más te lo reconozca, pues, quiere decir que está haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ir por este camino, impulsando a los jóvenes. Y sin duda en uno de los recintos más importantes de la República Mexicana, el reconocimiento a tu trayectoria, lo que le aportas, y hablar también de lo que fuiste un campeón del mundo. Por nueve años estuviste invicto, sin duda, una gran trayectoria. Sí, claro que sí. Yo creo que hicimos algo bien. Yo creo que fue en su momento, pues, como atleta, trabajar como se tenía que trabajar. Fue una gran aventura todo ese tiempo que estuve como boxeador. Aprendí tanto de tanta gente que me dejó en el camino, de don Julio Cardona, de Chepo Reynoso, de Edi Reynoso, de mi propio hermano Saúl, de mis propios hermanos, porque todos en un momento fueron peleadores, de mi público, al que me siento muy agradecido, de la gente, que es algo que siempre he dicho cuando a veces se van a tomar una foto conmigo, nunca así me pasé dos horas, siempre estoy ahí, porque es algo con lo que yo soñaba y me siento muy agradecido porque yo veía a los peleadores, a Mario Sabache, a la que iban y se tomaban fotos al gimnasio con él. Pues yo era un muchachito y yo quiero llegar a un día así, a verme así, que alguien se quiera tomar una foto conmigo. Entonces, pues yo creo que Dios me ayudó en este camino y tengo que ser agradecido con la vida, con esto en donde me ha puesto. Hoy en día, podemos decirlo, el Salón de la Fama, ¿sabes qué significa en estos momentos para ti? Porque no es cualquier cosa, es parte de la historia del deporte de Jalisco. Pues por eso no me la creí, yo decía como serio. Bueno, entonces tanto pues he trabajado, yo creo que me siento honrado con eso, me da muchísimo gusto, en verdad, y pues sé que no me queda más que seguir en este camino, seguir ayudando a muchachitos que van ahora como entrenadora al gimnasio y en la Arena Coliseos, donde yo estoy, y a seguirlos impulsando, ayudando a que cumplan sus sueños. Ya conocemos este camino, ya sabemos cómo, hay que seguir. Tu familia, tus hermanos, ¿cómo compartieron esta noticia? Porque sabemos que son una familia de deportistas. No, les dio muchísimo gusto, pues se sienten muy orgullosos. Mi papá, mi mamá, mi hermano Saúl, mis demás hermanos muy contentos, me felicitaron, y me dijeron que se sentían orgullosos de mí, eso me hace sentir, me siento muy bien haciendo lo que yo quiero, que no es trabajo para mí porque hago algo que amo, y es el boxeo y esperemos seguir haciendo historia. Esto no termina, hay que seguir haciendo historia en esto, el boxeo. Como boxeador, le diste muchísimo a Jalisco y a México, pero también hay que decirlo, como entrenador, tienes una academia donde hoy en día estás trabajando con pequeños que podrían ser los futuros campeones mundiales. Por supuesto que sí, creo que ya mucha gente aquí en Guadalajara, del medio boxístico me conoce, y sabe que tenemos buenos peleadores, y eso no se debe a nada más que la dedicación, estar ahí, estar todo el tiempo, estar trabajando, estar aprendiendo, estar caminando todo el tiempo. Y otra de las partes más bonitas que he descubierto ahora como entrenador, pues que también a veces para ser entrenador tienes que ser un buen consejero, un buen papá, un buen... Todo con tus muchachos, eso es muy bonito. A mí me gusta compartir todo eso con mi familia, mi segunda familia, que son los muchachos, mis pupilos en el gimnasio. Ya finalmente, para que nos platiques, Rigoberto, si me lo permites, ¿cómo calificas el año que tuvo tu hermano? Porque sabemos que tú fuiste uno de los impulsores precisamente para que Saúl Canelo Álvarez estuviera en el boxeo. Yo creo que muy contento, yo creo que dentro de su derrota con Vivol, ahora este triunfo que se vino, con Gennari Goloppi, una triología que se dio por grandes peleas anteriores. Estoy muy contento, yo creo que él ha madurado mucho más, está en su cuspe de su carrera como un peleador maduro, y pues yo creo que él tiene que venir, seguir haciendo bien las cosas para lo que le viene, yo creo que es muy inteligente y sabe el momento que va a decir cuando ya no y despedirse, todo esto, pero por lo pronto todavía va a estar por ahí haciendo otras peleas importantes. Le deseo lo mejor. Rigoberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartirnos lo que está pasando contigo en el que estarás en el Salón de la Fama. Vamos a regalarle un fuerte aplauso, porque eso es algo muy importante para ti y quiero que te veas en tu casa. Claro que sí, por aquí vamos a estar, cuando nos inviten, nada más que nos inviten y aquí vamos a estar con ustedes. Gracias, Rigoberto. Nosotros...